Hector Zelaya, secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, considera que el anuncio de inversión en Honduras que hizo recientemente el presidente de Estados Unidos Joe Biden es un voto de confianza para las actuales autoridades de este país. A partir de enero del 2023, el Registro Nacional de las Personas contará con una nueva impresora que tiene la capacidad de imprimir 1.200 DNI, informó el comisionado Roberto Brevé. El Congreso Nacional de la República aprobó una moción exhortativa para que la Secretaría de Finanzas apruebe una partida de 359 millones de lempiras para que la Secretaría de Salud otorgue permanencia a 1.200 empleados sanitarios. El gerente general de la Sociedad Administradora de Fondos de Garantías Recíprocas Confianza FGR, Francisco Fortín, dijo que ponen a disposición 10 millones de lempiras para financiar préstamos para educación. En 10 días viajará a Madrid el nuevo embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, para asumir el nuevo reto con grandes expectativas, particularmente para procurar la mejora de los servicios que demandan los compatriotas hondureños y una mayor cooperación entre ambas naciones. Decenas de empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel llegaron este viernes a las instalaciones de la Casa Presidencial en Tegucigalpa para exigir un plan de rescate de la institución y el pago de salarios atrasados desde hace cinco meses. El politólogo del norte del país, Sergio Vélez, dijo que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro firmará el acuerdo de la Comisión Internacional Sisi de Buena Fe, pero al momento de las investigaciones puede que el actuar cambie. Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico enviarán al Congreso Nacional una iniciativa encaminada a reformar la Ley de Protección al Consumidor con el fin de tener argumentos legales a beneficio de los hondureños. A criterio de la diputada del Partido Libre, Silvia Ayala, la Ley de Colaboración Eficaz contribuirá a mejorar la investigación y llegará a los autores intelectuales de los actos de corrupción en Honduras. Ante el bajo índice de contagios de COVID-19, el diputado del Partido Liberal, Ricardo Elenkov, presentó una iniciativa en el Congreso Nacional orientada a eliminar el decreto que obliga a usar la mascarilla en Honduras. Desde Suyapa, Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de la paz. Este es un resumen de Noticias Nacionales, les informó Marco Calix. ¡Gracias!